Bueno, como veis, gasto cero en herbicidas, aunque ahora estamos ya desbrozando un poco porque en cuanto llueve unos días, pues bueno, la hierba crece muy rápido. Bueno, como veis, hay bastante oliva. Estas son variedad blanqueta, aún están verdes, aún falta un mes o así. Pero bueno, se van tornando color blanco cuando ya están a punto para cosechar, por eso dais un nombre. Y conforme van madurando, van cambiando a tonos más oscuros, más rojizos. Bueno, como podéis ver. Tenemos una buena cosecha. Bueno, cuanto más hay, pues es menor el tamaño de la oliva. Pero aún así tiene buen tamaño. Y bueno, ya empieza a dar sus frutos en el tratamiento de tratar el suelo de una manera más ecológica. Sin echar abonos químicos y sin echar, por supuesto, herbicidas. Ahora trituramos, bueno, desbrozamos y se queda ahí la hierba. Se va descomponiendo. A la vez que protege el suelo de la evaporación cuando llueve, mantiene mejor la humedad. La verdad es que esta hilera de aquí, que está al borde del camino, y está más expuesta al sol, digamos, tiene bastantes más que la del medio. Hay tres hileras en este terreno, dos en los bordes y esta que está en el medio, y esta pues tiene menos aceituna. No sabemos muy bien el motivo, ya que tampoco recibe el mismo tratamiento como es lógico todos los olivos. Pero fijaos, lo de los bordes, están bastante más cargados. Ahora aquí, al haber menos, tienen un tamaño un poco más generoso, y como veis, pues ya empiezan a madurar, maduran antes. Donde hay más, pues prácticamente tendremos que ir cogiendo, ir cosechando la mayoría en verde. Bueno, veis, por aquí hemos pasado ya con la desbrozadora. Por aquí aún no. Esto lleva así algunos meses, en verano, como no ha llovido prácticamente nada, pues claro, no hemos tenido que desbrozar. Pero ahora, en cuanto ha empezado a llover, ya unos cuantos días de tormentas y demás, pues para evitar un poco la competencia, aunque ya tiene toda la oliva al árbol, pero bueno, también nos ha de venir bien a la hora de tender las mantas para cosechar la oliva. Bueno, bueno, fijaros que hierbas. Vamos a seguir desbrozando. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta pronto.